Hola, soy Soledad Buendía y quiero hablarte de lo que estamos construyendo para ti. Queremos un país que te inspire. Vivimos en un país diverso, lleno de culturas y tradiciones. Por ello, desde la Asamblea fomentaremos los emprendimientos y haremos juntos de Ecuador una potencia cultural. Hemos trabajado para impulsar el turismo en sus diferentes formas y territorios. Con una nueva ley seguiremos incentivando los emprendimientos turísticos para convertirlos en oportunidades de empleo. Somos un país megadiverso que puede generar nuevas alternativas medicinales. Por ello, legislaremos para lograr que este conocimiento se convierta en salud y empleo para todos los ecuatorianos. Queremos gobernar con responsabilidad. Queremos una Asamblea eficiente. Este 19 de febrero, VotaTodo, todito 35.